Esta posibilidad se abre en todas las estaciones que tiene el Cuerpo de Bomberos en nuestro país. En el caso de Pérez Celedón, el procedimiento de inscripción es sencillo. A nivel nacional, el Cuerpo de Bomberos siempre hace las invitaciones a tener un banco de oferentes para lo que es bomberos voluntarios. Con el paso de los tiempos, ya cuando ingresan como voluntarios, entonces también pueden acceder hasta la permanencia. Los requisitos son ser mayores de edad, presentarse los lunes, en el caso de la estación de Pérez Celedón, porque varían en otras estaciones los días de las reuniones, los lunes a las 7 se presentan, que tienen el interés, se hace el levantamiento de la información y posteriormente, cuando existan las plazas, se llama un grupo bastante grande, se hacen unas pruebas físicas. Las personas que continúen el proceso para ser bombero o bombera, voluntario, tienen que cumplir con algunas pruebas. Por lo general siempre se hacen en el polideportivo y acá, son pruebas de natación, pruebas Cúper, confinamiento, altura, etc., para ver actitudes y aptitudes de la persona que quiera ingresar. Entonces, a todos aquellos interesados e interesadas que quieren acompañarlos, los lunes se presentan aquí a las 7 de la noche, quedan en el banco de oferentes y ya posteriormente, cuando sean las pruebas, se les llama para ir teniendo las personas aptas para atraer como bomberos voluntarios. La parte médica también es importante dentro del proceso. Antes de llamarse a las pruebas físicas, la lista de los que se escogen, o sea, en este último se hicieron aproximadamente como 35 o 40 personas. Entonces, viene un médico acá y les hace las pruebas médicas correspondientes. Y él, mediante el chequeo y los exámenes que se les hacen, él determina quién es y quién es sí y quién es no. Entonces, primero, antes de eso, se les hace las pruebas médicas, se les incluye una póliza, porque tienen que ir a hacer unas pruebas, que es para ingresar al cuerpo bomberos y si tienen alguna lesión, tienen que cubrirlo. No es simplemente, nada más me voy y listo. No, no. Van y cuando van a hacer las pruebas, ya están incluidos en una póliza para que ellos den un accidente. Entonces, si pasan la prueba, pues continúan el proceso. Y si no, si no pasan las pruebas, tienen otra opción, pero ya más adelante. Un elemento que vale la pena recalcar que esta posibilidad es para voluntariado. Si es voluntariado, usted primero empieza como un voluntario. Ya si tiene otros tipos de requisitos que ya se piden para permanente, bachiller, preferiblemente licencia para camión, etc. Este, ya la aplicación se hace ya por medio de Talento Humano o en la página de bomberos, donde usted envía su currículum o lo llena ahí. Si usted le gusta colaborar, esta opción le podría interesar. ¡Gracias!